Muchas gracias compañeros en estudios, bueno, una nueva captura y decomiso ha realizado la Policía Militar del Orden Público en el Departamento de Lloro. Cuando se han capturado, se ha decomisado, se han encontrado más de ocho manzanas de arbusto de coca. Estamos con el portavoz oficial de la Policía Militar del Orden Público, el Capitán José Cuello. Capitán, es un gusto saludarlo. Bueno, en efecto, hay una operación en desarrollo contra el narcotráfico a través de nuestras Fuerzas Armadas de Honduras, Policía Militar del Orden Público en el marco del Plan Nacional de Seguridad y Solución contra el Crimen, donde han asegurado ocho punto cinco manzanas de sembradío de arbustos de hoja de coca. Hasta el momento hay una operación de aseguramiento donde se han cuantificado sesenta y ocho mil arbustos preliminarmente, pero también se ha asegurado una estructura de madera tipo choza, conteniendo químicos precursores para la elaboración de clorhidrato de cocaína y utilizada para el procesamiento de droga. En esta operación se han asegurado varios barriles conteniendo lo que es combustible, químicos precursores, también dos tiendas personales para acampar, baldes plásticos, herramientas, palas, piochas, el sistema de procesamiento de destilado que es de gusano también, que son tres barriles, que han sido asegurados preliminarmente en esta operación contra el narcotráfico. ¿Hay personas detenidas? ¿Está en proceso de investigación quiénes están detrás de todo eso? Bueno, hasta el momento no tenemos personas requeridas. Es una operación que incluso continúa el desarrollo y va a continuar todo lo que resta de la noche y parte de la madrugada. Esperamos que pueden haber, sí, personas requeridas porque teníamos información procesada de células que se dedican a lo que es el mantenimiento y sostenimiento de estas plantaciones de droga que han sido aseguradas. Dato estadístico, tenemos casi, bueno, ya sobrepasamos los 6 millones de arbustos de hojas de coca que han sido cortados e incinerados a través de operaciones contra el narcotráfico. ¿En lo que va del año? En lo que va del año. Tenemos operaciones en Colón, Atlántida, Lloro, Olancho, gracias a Dios, y el sector del Paraíso como zonas que han sido erradicadas plantaciones de arbustos de hojas de coca, sumado a más de 24 narcolaboratores desmantelados. Perfecto, muchas gracias. Es el capitán José Coelho, portavoz de la Policía Militar del Orden Público, cuando ha dado a conocer. Está en proceso de desarrollo esta información. Hay el decomiso de más de 8 manzanas de coca que ha sido, pues, asegurada en el departamento de Lloro. Junto a nuestro compañero, Axel Flores, retorno con ustedes a los estudios principales de HCH Televisión Digital. Buenas noches. Bueno, muchas gracias.